Música Hola chicos, yo soy Arti y el video es un nuevo video ¿Qué hay de nuevo viejo? Si chicos, llego el momento de hacer el video que tanto me habían pedido Que muchos de ustedes veian los distintos videos míos que estaba subiendo Y me preguntaban como hacer para poner la comida en positivo Para tener la comida en positivo, ¿no? Mentira, no te lo pidió ni tu madre Así que bueno, voy a estar haciendo una guía o un pequeño tutorial Para que ustedes se puedan guiar Porque no es que hay una sola forma de hacerlo Sino que son muchas las cosas que hay que hacer para poder poner la comida en positivo Así que me hice un pequeño, acá como pueden ver, un pequeño, vamos a decir un pequeño boceto Para poder ir diciendo los distintos puntos, no perderme de ninguno Y vamos a empezar entonces con lo primero y principal que hay que decir Que es que muchos piensan que por ejemplo para poder poner la comida en positivo Tienen que tener más de una granja, ¿no? Y como pueden ver acá en esta, esta es mi cuenta principal Tenemos simplemente una sola granja que es exactamente esta que está acá Y después ustedes verán que no hay ninguna más, ¿no? Porque quizás muchos piensen que tengo granja, no, no tenemos nada de granja Sin embargo como pueden ver la comida está ahí en positivo No se termina Y eso nos ayuda a hacer investigaciones, ¿no? Todo lo que tengamos que hacer, quizás querramos hacer algunas tropitas, bueno Eso nos va a seguir ayudando para que podamos seguir creciendo dentro de nuestra cuenta, ¿no? Así que la primera y la principal forma de hacer esto es aquí con las armaduras, ¿no? Con exactamente con esta, con el conjunto campeón, como pueden ver acá Y esta es una armadura que obviamente para poder tener el conjunto campeón Vamos a ponerlo acá en dorado porque ya mítico sería demasiado Pero vamos a ponerlo en dorado como para que vean ustedes Acá la armadura esta tiene exactamente tres piezas que potencian lo que viene a ser el mantenimiento reducido, ¿no? Que se llama Así que como pueden ver exactamente son las armaduras o las pecheras, ¿no? Que son exactamente armadura de esta, armadura de campeón, armadura de campeonato y armadura de campeonato Estas tres son las únicas del conjunto campeón que afectan a lo que es el mantenimiento reducido Y las tres la afectan con el mismo porcentaje, como pueden ver en su máxima presión en dorado O en legendario es un 52% Y así la llegaran a llevar a mítico se va un 72,8%, ¿no? Así que esa es la principal forma obviamente para poder forjar estas armaduras Hay que tener en este caso, yo tengo esta, me estaba forjando La tengo en nivel común obviamente, ¿no? Porque necesitamos melenas carmesí Y por eso es importante que cada vez que saigan en lo que es intercambio extravagante Bueno, se preocupen por elegir estas, ¿no? Melenas carmesillas que son muy difíciles de obtener dentro del juego, ¿no? Otra forma de obtenerlas también es en magnate de reino Cuando está lo que es muñeca disecada Salen muchos de estos cofres campeón, ¿no? Del conjunto campeón Entonces es una buena forma de empezar a juntar estos elementos Para poder después empezar a forjar esta armadura, ¿no? Es verdad que quizá pagando obviamente se va a llegar más rápido a esto Pero bueno, de forma pit to pit también se puede hacer Como les digo, de una forma mucho más lenta Pero también se puede hacer, ¿no? Entonces es lo que yo estoy haciendo En este caso yo la tengo acá Pero como pueden ver nos pide 10 de esta manera carmesí Entonces por eso es importante que cada vez que salgan intercambios extravagantes Elijan sí o sí esto O quizá en alguna fiesta de gremio cuando quede entre los premios Quizá en la última liga ya cuando salen algunos de estos Quizá en los primeros niveles salen una, dos Bueno, elijanlas porque son muy difíciles de conseguir Y como pueden ver el mantenimiento si lo estamos elevando a grado Se va a un 52% Y si se va a lo que es mítico ya directamente Se va a un 72% Entonces ya tenemos cubierta, ¿no? Imaginemos lo que está en grado Ya tenemos el 50% del mantenimiento Hasta la mitad, ¿no? Ya lo tenemos reducido con esta armadura Bueno, lo que le vamos a sumar a esa armadura Va a ser exactamente acá En la parte esta donde están los potenciadores del reino Van a ir acá a la parte donde dice Tácticas de tácticas militares Y van a ir a mantenimiento reducido Y aquí como pueden ver tienen para elegir distintos porcentajes Obviamente para poder llevarlo al 100% directamente Que teniendo tropas, ¿no? Ustedes la cantidad que quieran No importa la cantidad Si tengan 10 millones de tropas Ya tienen con la armadura que vimos recién el 50% Y este otro 50% que estaríamos sumando acá Como pueden ver acá a 7 días Que es el que más le conviene por 11.200 gemas Estarían reduciendo directamente el nivel de lo que es el mantenimiento Lo estarían reduciendo al 100% O sea que estaría en 0 directamente Sin importar la cantidad de tropas que ustedes tengan, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! Ahora tenemos otro método Que este método es pero sin tropas, ¿no? Que es el que yo estoy haciendo Porque obviamente todavía la armadura le falta muchísimo Entonces para eso vamos a empezar primeramente Con el tema de los héroes, ¿no? Porque hay que empezar a fijarse Cuando uno es free to play Hay que fijarse diferentes puntos En este caso Lo vamos a empezar con los héroes Para poder llevar este mantenimiento reducido O para elevar en realidad Lo que es la producción de comida Lo que vamos a hacer nosotros No vamos a bajar el mantenimiento Porque el mantenimiento se baja de esas dos formas Que ustedes vieron ahí Con la armadura Y con lo que es el potenciador Pero acá lo que podemos hacer es elevar En este caso la producción de comida Entonces obviamente Si elevamos la producción de comida El mantenimiento se va a reducir un poco Entonces eso es lo que vamos a apuntar Y eso es exactamente con lo que es elementalista, ¿no? Por eso es importante que ustedes lo lleven a dorado Lo antes posible Sobre todo cuando son pequeños Que es cuando más les va a servir este consejo Estos pequeños tips, ¿no? Porque a la hora de poder empezar a investigar y todo No van a tener que andar esperando Juntando comida Sino que directamente con lo que haga su castillo Van a abastecerse absolutamente, ¿no? Como pueden ver El llevarlo a dorado Nos da en este caso Un 225 más de producción de comida Lo cual es una bestialidad Es muchísimo Entonces obviamente El mantenimiento se reduce un poco Pero como les digo Esto va a ser sin tropas, ¿no? En mi caso como pueden ver acá Tengo tan solo 18.187 tropas Casi absolutamente nada Pero las demás tropas Como pueden ver ustedes Las tengo acá En lo que es la enfermería, ¿no? Me hice muchas enfermerías Cosa de poder tener muchas tropas Y de sacarlas de ahí Simplemente cuando las necesito Las demás están acá Como pueden ver En lo que es el santuario Entonces cada vez que me atacan Como las enfermerías Tienen bastante cama Bueno, obviamente no se muere Ninguna de mis tropas Sino que todas se van a parar O a la enfermería O al santuario Y de esa forma No pierdo absolutamente nada, ¿no? Entonces ya vemos El primer punto Es con los héroes elementalistas Llevarlo a dorado El segundo El segundo es con exactamente acá Vamos a la parte de monstruitos Obviamente vamos a tener que buscar acá Exactamente a este monstruito En este caso De qué pacto es El mal gorbojo No me acuerdo De qué pacto es Creo que del 1 o del 2 A ver De pacto 1 1B Pacto 2A Pacto 2A Perfecto Del pacto 2A Tenemos entonces El mal gorbojo Tienen que ocuparse también De llevarlo rápidamente A anciano Elevarle su nivel Para que Bueno, para poder Empezar a subir esta habilidad Como ustedes pueden ver Todavía no la empecé a subir ¿No? Si nosotros la subimos Vamos a tener Una producción de comida Como pueden ver ahí Vamos a ver Es un 35% más Lo que vamos a subir ¿No? Vayan sumando 225% De lo que es elementalista 35% acá Y después tenemos Otra forma más De elevarlo En este caso Ya vamos tachando Este puntito de acá Y es con lo nuevo Que ha salido Que es con exactamente Esto que es el portal ¿No? Acá también en el portal Tenemos diferentes Diferentes tipos De Tropas Que también nos van a dar Potenciadores Cada vez que los vayamos Subiendo de nivel El primero que nos da Lo que es La producción de comida Como pueden ver acá Es torre de flechas Que nos da un 4% más Ahí está Perfecto Vamos a ir tachando Acá en la lista Perfecto Después tenemos Lo que es Escuadrón de Caballería Que es exactamente Este Ahí está Otra 4% más Cada vez que lo vamos elevando Después tenemos A lo que es Escuadrón de Este Si no me equivoco No El de al lado Este Exactamente Este que es Escuadrón de espadas También nos da Un 4% De lo que es Producción de comida Y después tenemos Lo que es acá Ventisca ¿No? Ya donde está Ventisca Exactamente Este de acá También 4% De producción De comida Después tenemos Finalmente A lo que es Billy Si no me equivoco Exactamente Tenemos a Billy Que también nos da Un índice de producción De comida De un 4% Así que también Tienen que elevarlo Por eso es importante Que todos los días Vayan reclamando Las cartas gratuitas Que nos va dando Los cofres Para que puedan ir Elevando de nivel A cada uno De estos ¿No? Así que ya tenemos Cubierto a lo que es La parte de Portal mágico También Ahora vamos a Lo que son Las investigaciones Vamos acá A lo que son Las investigaciones En investigaciones Tienen obviamente Acá En lo que es La parte de economía Tenemos Cosecha de comida Uno que nos está dando Un 80% Más de producción De comida Ahí está Perfecto Esa es la primera Después tenemos En la parte de monstruitos Acá tenemos Cosecha de comida Dos Exactamente acá Y esta nos da Un 30% Entonces ya tenemos Ahí cubierta La parte de lo que es La investigación ¿No? Tenemos cosecha de comida En los monstruitos Tenemos cosecha de comida Dos Perfecto Y después tenemos Acá en la parte De lo que son Los talentos Algo que muchos Muchos jugadores Se olviden Y es muy Muy importante A la hora de jugar La parte de talentos Que la van a encontrar Acá Exactamente En este escudo Hacemos clic Y como pueden ver Acá Si seguimos hacia arriba Tenemos producción De comida Uno De estar obteniendo Un 12% En este caso Con los talentos Y después En lo que es Producción de comida Dos Si lo llevamos Al máximo Obviamente Vamos a estar Teniendo Un 70% ¿No? Entonces Imagínense Que todos los talentos Estén tirados A lo que es producción ¿No? Como pueden ver Los talentos Están divididos Acá De esta línea Imaginaria Hacia acá Son producciones Y todo lo que Tiene que ver Con minerales Y de acá Hacia acá Todo lo que Tenga que ver Con el ataque ¿No? Imagínense Que esté todo tirado Hacia lo que es producción De comida Obviamente Esto va a empezar A la comida Va a empezar A subir A pesar de que Quizás tengan Algunas tropas Como en mi caso Que tengo Algunas tropas ¿No? Entonces El mantenimiento Como pueden ver Va a empezar A disminuir Porque obviamente La producción De comida Por hora Cada vez que Aumentando Va a ir bajando Este número Que es el mantenimiento ¿No? En mi caso Como pueden ver Ahora Así como está la cuenta La producción de comida Es mucho mayor A lo que me está Consumiendo Entonces obviamente Por eso se mantiene En positivo ¿No? Así que ya vimos La parte de talentos También Y ahora vamos a ver La última parte No Todavía no falta Falta algunas partes Más Acá En esta parte De acá Y es por esto Que los desafíos Limitados Son muy Muy importantes Porque a la hora De tener nuevos Héroes También nos va dando Diferentes potenciadores En este caso El último Que nos dio Para algunos Nuevos Para mi Ya no era nuevo En esta cuenta Pero para algunos Que hizo un héroe nuevo Bueno Les está dando potenciadores Como pueden ver Ustedes acá Observen que a medida Que van ganando Héroes Observen que van teniendo Diferentes bonificaciones Y como pueden ver Acá está Índice de comida ¿No? Y observen que Si uno va pasando Va pasando Va pasando Se va repitiendo El índice de comida Observen Índice de producción de comida Otro 5% más Después tenemos Acá abajo Tendría que llegar A los ¿Dónde estamos? Acá Tendría que llegar A los 2.500 puntos Y el índice de producción de comida Me daría un 5% más Y si seguimos Hacia abajo Vamos a seguir teniendo Otro índice de comida más Si no me equivoco ¿No? Acá perfecto Otro más Los 4.500 puntos Y así Vamos obteniendo Como pueden ver Hasta el final de la lista Que tenemos El último Acá Índice de producción de comida A los 6.200 puntos Entonces Cada vez que vamos Obteniendo un nuevo héroe También nos va dando Nos va aumentando La producción de comida Por eso es importante Que participen En esos eventos ¿No? Después El final Y ahora sí Este es el final Vamos a ver Que es exactamente Con una armadura Que es una armadura O piezas Una armadura Free to play Con la que también Nos va a aumentar Lo que es la producción de comida Así que para eso Vamos a directamente Voy a sacar de encima La comida La voy a mandar A la otra cuenta Que tengo acá Para que vean Un poquito más Más claro esto Ahí está Perfecto Eliminamos toda la comida De nuestra cuenta Y nos queda la comida Y como pueden ver Ahí empezó a subir ¿No? Pero empezó a subir A un ritmo Un poco lento Digamos ¿No? Observen No está subiendo Demasiado rápido ¿No? Entonces si yo quiero Que aumente La cantidad de comida Que va creando la cuenta Simplemente lo que tengo que hacer Es obviamente Agarrar y cambiar Mi armadura Y ponerme Lo que son Algunas piezas De la armadura De investigación En este caso Voy a poner la armadura Completa Porque es más fácil Apretar un botón Y se ponga Toda completa Pero obviamente No todas las piezas Afectan a lo que es Investigas La producción de comida Y como pueden ver Ahí empezó a aumentar Mucho más rápido O sea que Esto se va a llenar Mucho más rápido La cantidad que podemos Utilizar de comida ¿No? Vamos a ver acá Las piezas que afectan A lo que es la velocidad De producción de comida En lo que es la armadura Esta Que es exactamente Esta pieza de acá Como pueden ver acá El índice de producción de comida Me da un 43% Ya la llegué a Mítico Obviamente Y después Las otras piezas Son exactamente Los tres accesorios Que tenemos exactamente Acá Que son exactamente Esta La flauta lunar Como pueden ver El índice de producción de comida Acá es un 38% Multiplicado por 3 Porque tengo Tres piezas Puestas en la armadura Y si no me equivoco Creo que las botas También me dan algo De producción de comida ¿A dónde están las botas? Perfecto 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 Acá Seguimos Seguimos Acá creo que esta también Exactamente Me dan un 63% Me suben El índice de producción De comida Así que como ven Todavía me falta llevar A lo que es En la habilidad Del mal corvojo Subirla a 10 Entonces aumentaría Mucho más rápido Este número Y tirar todos mis talentos A lo que es también Lo que es producción de comida ¿No? Para llenar producción de comida Dos Y obviamente Esto serviría muchísimo más rápido Pero como pueden ver Esas son todas las formas Que existen De subir De poner la comida En positivo Sin tener que tener Demasiadas granjas O haciendo muchas granjas De la forma en que yo tengo La verdad que la cuenta Es autosuficiente Es decir Que yo no recolecto No recolecto jamás A lo sumo quizás Para hacer algún KVK Cuando no tengo nada De atacar Bueno Ahí si por ahí Me pongo a recolectar Pero la verdad Que como pueden ver Ya tenemos Fíjense La cantidad que vamos teniendo Aumenta muchísimo Esto Observen que estaba Antes en un 279% O algo así Sin la armadura Y fíjense Ahora cuánto aumento Ahora vamos a quitar La armadura Me voy a poner Otra cualquiera Para que ustedes vean El cambio que tenemos ¿No? Me voy a poner Esta Observen ahí Que está en 295% A lo que es La producción de comida Y acá El mantenimiento Está en 32.374% Observen ahora Cuando nos ponemos La armadura Vamos a poner La armadura Las piezas ¿No? Que afectan ahí A lo que es La producción de comida Y observen que ahora La producción de comida Se fue a 361.000 Y obviamente Al mantenimiento Sigue siendo el mismo Pero obviamente Cuando mayor sea Este número Y menor este Siempre la comida Va a estar en positivo Entonces Como pueden ver ahí Empezó a subir Sigue subiendo Y sigue subiendo ¿No? Así que de esa forma Chicos Es que se puede poner La comida en positivo Y la verdad Que son consejos Que le van a servir Muchísimo Sobre todo Cuando son pequeños Después Como les digo Ya cuando ustedes Tienen más tropas ¿No? Cuando ya No las pueden Meter en la enfermería O dentro del santuario Obviamente Se tiene que hacer Con lo que es La armadura de campeón Sumado a lo que es El mantenimiento Reducido Desde acá Desde esta parte Donde están Los potenciadores De territorio Si yo ahora Le pusiera un potenciador De territorio Por ejemplo ¿No? De mantenimiento reducido Supóngase que le pongo Este por 24 horas Tan solo por 2.500 gemas Obviamente La comida va a empezar A crecer mucho más rápido Todavía Porque El mantenimiento Se va a bajar Acá de esto ¿No? Va a bajar Al 50% Es decir Que quedaría en 15 En 15.000 Pero obviamente Para que esto sea más efectivo Tengo que tener más tropas Porque si lo hago acá Lo que voy a reducir Es muy poco Aunque sea el 50% Es muy poco En cambio cuando yo tenga más tropas Siempre vamos a reducir Un poco más Pero bueno Eso han sido todos los consejos de hoy Decime si te sirvió Si te gustó Déjame un rico like Déjame un comentario Acá abajo Y bueno Si no te suscribiste Te invito a que le metas un canal A su botón rojo Que está apareciendo por acá Y suscríbete papá Amigo Amigo no Yo soy Arke Y también te lo entro Un poco en donde En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!